¡Ralma! ¿Esto va a ser más difícil estar dispuesto a soportar? ¡Claro que sí! ¡Haré lo que sea necesario! En ese caso voy a enseñarte el movimiento del tigre caído de Sarotomi. ¡Con mucha atención! ¿El movimiento del tigre caído? ¿Listo? Así, en esta posición. Bien, las palmas sobre el piso. Miras al enemigo a los ojos. ¡Perdóneme, perdóneme, 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 perdóneme! ¡Solo estás enseñándome a pedir perdón! ¡Qué broma es esta! Jamás pensé que llegaríamos al extremo de enseñarte una técnica como esta. Se trata de la técnica especial de Sarotomi, el ataque del perro loco. ¿Ataque del perro loco? ¡Listo! Primero te concentras. ¡Y toma distancia! Cuando te encuentras en el punto adecuado, ¡empiezas! ¡Muy caro! ¡Muy caro! ¡Pero no me vas a pagar muy caro! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Solo estás armando un escándalo como un perro loco! ¡No! ¡Pero no me vas a pagar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué lino hace sueño? ¡Ah, qué strap życia no es estable, sacrifice! ¡Eso no es mío! ¡Maestro, eso no se va a quedar así! landmass Un aplauso para ellos Oigan, más que el personaje de atrás de la cortina Ellos no lo conocían, ¿verdad?